CERCA DE UN CENTENAR DE VEHICULOS 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 CERCA DE VEHICULOS CERCA DE UN CENTENAR DE VEHICULOS CERCA 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 DE VEHICULOS VALOS ¿A donde nos lleva esto? Nos lleva a unos cultos orientales de un dios que se llama Friaco y que tiene que ver con la gradería con la agricultura yo creo que eso es importante para la historia de un territorio y dice mucho de ese territorio dice mucho de esa seña de identidad pero es que vamos avanzando en el tiempo que hemos estudiado, estamos hablando de materiales de los que hemos encontrado en cada uno de los parajes a los cuales nos han ido llevando a la gente, la gente de aquí la que verdaderamente conoce el territorio como decía lo de Carmen que ese maraje me llevó Carmen a conocer donde se dio las pruebas de abajo y donde había aparecido exactamente lo mismo por eso digo que la historia de la gente la historia del territorio es la gente del sitio la gente en el caso de la cultura y seguro que habrá que aportar mucho más después nos demos a un saludo del grupo para no alargarlo mucho mirar el mundo medieval con un castillo en aroma importante en medio de grandes ciudades de Orca y de Murcia Araba controla, es un poco la clave del valle un castillo de frontera una zona que tiene por una parte los araneses, la zona valenciana por otra parte Castilla y por la parte de Orca el mundo consumado con lo cual estamos ahí un poco en el centro de todo que va a pasar en el territorio porque va a haber una agrupación intensa del territorio y van a subir una serie de torres que tienen un control del mismo uno de los ejemplos es la torre de Incho que sabéis que va a pasar también por ahí importante porque estamos hablando de esas atarayas en la cual quedan unas plantas de pensar que son torres con tres plantas con más de 6 metros de altura y que tenían la función de controlar el territorio junto con la torre de Comarta y junto con la ley una especie de triantulación de señales para cualquiera bandadilla que pudiera producirse desde Orca de acá pudiera ser controlada y a través de la historia bueno pues ese proceso de la recuperación de la historia que sabéis que se ha empezado la semana pasada a trabajar con un proyecto del Ayuntamiento de Araba para recuperar un poco esas señas de identidad y que hay al lado de la torre un balanciar que del cual se conserva un trabajo importante desde época a tiempo el agua de nuevo como recurso prioritario del territorio y luego también vamos a hablar de las caserías de las zonas modernas por dar un salto en el tiempo para el intercambio mirad, va a hacer otro recorrido por la casa por la casa de la Ñuela por la casa importante vinculada a una gran familia para familias que nos tiraron a las cuales mi pariente Juan Serrano sabe mucho porque ha estado y sigue estando vinculado con su padre también bueno pues esta familia digamos que si hablando había tres personajes importantes que podían ir del Ministerio a Madrid eso eran Mariano Lorángel Milagos Tirada eran el Duque de Limona de Azaraque y Lorento Rubio del Parque Dracuana bueno pues, cuando hay problemas lluvias, pagones de mercantilías para sacar los productos agrícolas por la primera guerra mundial por ejemplo en 1914 por la guerra civil estas tres personas se van a mover y van directamente a los militares a ver a los militares bueno, eso explicaba que la familia Mirado va a generar un complejo yo creo que único en nuestras dos casas donde viven los propietarios casas donde viven las personas que trabajan para él Almatero, Granero no se si Almazara, Juan Almazara, Palomares todo lo que es el recurso de un gran cortico entre comillas no hay otra utilidad la palabra cortico suena mucho a la zona andaluda en realidad son grandes casas de campo que sería el equivalente a las mansiones islámicas a las villas como he dicho de época romana bueno, y esa arquitectura que decían esos corticos hay otros muchos, por ejemplo pues en la zona de Comarca recordamos esa ermita famosa y ese proyecto muy importante con la ermita de los senadores cortes ya desaparecido pero si que hay, que no lo hemos dicho pero en una especie de época moderna a partir del siglo XVIII una especie de anclaje al territorio de lo que es la parte del cruz la diócesis de Cartagena va a ordenar digamos todo este este poblamiento diseminado y lo va a llamar a toque de campana para acudir a misa para acudir a comuniones para formar parte de lo que es la religiosidad de la región de Cuba y ahí entra por ejemplo tanto la ermita de Comarca inicialmente dedicada a la señora de cortes como he dicho como otra ermita que había en Casas Nuevas dedicada a San José como la de los cascales que es la última en la zona de Gañuel muy cerquita esa ermita que luego se cumplió este centro mucha gente de aquí seguro que ha hecho la comunión allí y que muchas fiestas con Catalina Cascales me contaba ahí que que bueno había ese centro de centro religioso en aquel momento y de ayuda a la gente tanto en trabajo como en la actividad bueno pues esos centros han ido cambiando pero en realidad el concepto de funcionamiento es el mismo hablábamos de Comarca ese centro inicial que podría terminar con la iglesia con la campana a la gente hablábamos de la zona de los cascales de Gañuelas con otro centro y ahora donde está el centro pues está aquí está aquí donde estamos y cumplimos los mismos objetivos tenemos una iglesia tenemos una imagen de San Pedro y hacemos una tienda para San Pedro la misma que se hacía en Gañuelas que se hacía antes en San José o que se hacía antes en Universidad de Córdoba con lo cual digamos que en nuestras generaciones actuales seguimos cumpliendo casi los mismos conceptos para los cuales estamos tenemos una escuela que tiene la visión de la educación tenemos la parte deportiva y realmente ahora lo que llamamos el teleclub o el camino del teleclub o sea Pinchola el centro actual de la zona con la torre de la cabeza con el evento antiguo de control del territorio pues digamos que es un poco el centro del territorio la zona baja también hay que entenderla con un caserío más diseminado con una zona más ganadera y que bueno cada vez queda menos menos uso del territorio en cuanto a caserío no sé pero sí que tiene un uso con más ganadero pero ahora mismo más de granjas y bueno por forma parte de la evolución de la propia vida que comentábamos antes y que lo que antes eran cosechas con celebraciones con rituales con esas historias que van llegando a esta actualidad con un concepto pues moderno actualizado y que bueno es un poco el camino que vais a recorrer no sé si tenemos alguna cosa que vamos a decidir alguna pregunta yo lo que nos pido es causar problemas a lo que es el recorrido y lo que es lo importante es lo que vais a hacer vosotros hay una cuestión también sobre la última arquitectura la última etapa que podría ser el tema de la región sabéis que en nuestra zona hay una arquitectura que se conserva que ahora también se está poniendo en valor y sabéis que tenemos dos bunkers todo el mundo ha venido por la carretera de cartagena o ha ido hacia cartagena y se encuentran ambos lados de la carretera lo que llamamos bunkers que en realidad son antiaéreos para cubrir lo que es la banderilla la llada a la gran capital replicana que es Cartagena en este momento y que pasa con esos elementos porque tienen tras de sí una serie de lucheras trincheras principalmente de zonas de control del territorio que en muchos casos se conservan y en las zonas que sean públicas vamos a intentar dejar tramos imaginaos todos con una trinchera con la que sale en las películas con los sacos puestos y que va viendo qué patio qué visual quiera la que cubrir si un día vamos al bunker veréis realmente como los que vemos como ventanita un espacio increíble para controlar el territorio entre el que está en la finca del fondo de la parte de allá como el que está en la casa dedicada aquí cubrían toda la avenida perfectamente una de ellas si os dais cuenta tienen también una especie de recubrimiento de piedras que tienen como objetivo camuflar el evento de hormigón y parecer una casa ¿para qué? lógicamente para evitar el posible bombardeo de aviones eh aviones contrarios a y lógicamente ¿con qué está relacionado eso? con el campo de La Marta con el campo de la acción de La Marta dentro del territorio sabéis que había varios campos en la canara en la entotana de polimotores principalmente y el de La Marta pues todo eso genera también una historia una historia de los años 30 del periodo de viernes que hay que tener en cuenta y que hay que valorar cuanto más elementos perdados de la historia menos identidad con bancar o cuando alguien va ahorrando cosas de su vida pues realmente se va quedando más bien es importante que yo decía en lo que Rafael ha preparado sincerosamente y sincerosamente que tiene como objetivo pues resumen de cosas que habíamos hecho ya que luego voy leendo tranquilamente pero que tiene como objetivo pensar que los paisajes nuestras pisadas se corresponden con dos mil años de usur los mismos caminos ahora apartados antes caminos carreteros caminos de animar por los mismos manantiales con los mismos recursos donde respetemos que cuidamos y será lo que aportemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones con lo cual